Bueno, estamos de regreso. No logramos en la sala de momento a Sergio Vera, lo vamos a insistir en un momento más. Por lo pronto ya está Adolfo Pons de la Garza para revisar la semana en el ámbito político en Guanajuato. ¿Cómo estás, Fito? Arnoldo, muy bien, muy buenas tardes a ti, a quienes atienden el programa. Y pues sí, bien dices que hay que revisar la semana. Bastante interesante la semana. Pues interesante, conflictiva, espantosa en algunos aspectos como el de las lluvias en León, donde 300 familias vieron perder buena parte de su patrimonio por el mal diseño de la ciudad. Y muchos se quejan de que sigue siendo muy reactivo y de lento reaccionar el gobierno municipal, sobre todo cero prevención. Pues parece que se hubiera evitado todo si Zapal hubiera hecho su chamba a tiempo. Exactamente. Un cárcamo ahí sin limpieza el que causó el conflicto en la zona surponiente, suroriente. Parece que no lo hizo. No sabemos todavía cómo está el tema. Entonces ahí es donde hay que ver. Pero a mí lo que me llama... Pero la política también está atorada. La política está atorada. Se puso muy interesante el tema. Oye, los últimos dos días prácticamente de la actual legislatura se incendia Palacio Legislativo con dos acciones. Una, la cual primeramente Héctor Jaime pone una puya, creo que en un lugar muy inadecuado, siempre se ha dicho y te lo repetían las abuelitas y tus papás, ¿no? Ante los invitados se comportan. No me hagan quedar mal y no se exhiban. Me plantean bien, tenían un evento con invitados y todo para valorar el tema de la seguridad que está causando escozor en el Estado. Y Héctor Jaime lanza un dardo envenenado pidiendo que no se politice el tema, ¿no? Entonces ahí es donde se desencadena, ¿no? Creo que no era el foro adecuado para partidizar el asunto, pretender diluirlo desde la perspectiva partidista. Sí era una reunión de trabajo donde tenían que crudamente analizarse resultados y crudamente aceptar críticas y hacer una construcción de propuesta en conjunto. Que no se logró por la atención que le agregó Héctor Jaime. Exactamente, no se logra por ese tipo de situaciones. Y luego viene una segunda que ahí te vas a dar el reflejo de cómo está cada quien en su nivel y cada quien está jalando para otros temas, ¿no? El asunto que desencadena una declaración de Juan Carlos Muñoz. El inefable Juan Carlos Muñoz. No hay manera de definirlo. Hay que entender lo siguiente, ¿no? En este momento no lo pretendo exonerar, pero sí te quiero decir que él tiene la razón. A ver, explícame. Ahí te va. Juan Carlos Muñoz, hay que hacer un poquito de historia. Cuando Héctor Jaime efectivamente les llama que son ignorantes, la oposición es ignorante. Recuerdas hace ya unos meses atrás. Juan Carlos lo enfrenta y le dice que sí se está pasando. Le dice que no hay que insultar a la oposición, bla, 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 bla. En esta ocasión, Juan Carlos Muñoz, si nos vamos a lo textual, viene en relación a que están solicitando una auditoría al programa Escudo. Vamos a poner el contexto. Juan Carlos les dice, señores, es que ya se hizo esa auditoría. Si pedimos otra auditoría al programa Escudo, vamos a llegar a donde mismo. Pero esa ya se hizo. Si las cámaras ahí están y no. Pero aquí están solicitando una auditoría concatenada al programa Escudo. Hablar de una auditoría concatenada significa que hay que hacerla en el momento del ejercicio de los recursos. O sea, esos recursos se ejercieron hace cuatro años prácticamente. Entonces, no puede ser que se haga una auditoría concatenada porque ya se ejercieron esos recursos. Este es volver a pretender ver el partido de ayer, el día de hoy. Pero no es que se está planteando una auditoría de desempeño. ¿Cómo está funcionando? Ah, es que ahí él mismo les da la solución. Y él, fíjate la oración que utiliza. No seamos ignorantes como diputados. Si lo que quieren, y les da la solución. Pidamos una auditoría al desempeño de la Secretaría de Seguridad. A ver cómo se está desempeñando Escudo. A ver qué factor ha sido o no ha sido crítico en lo que estamos obteniendo como resultados en materia de seguridad. Eso es muy diferente. Pedir ese tipo de auditoría es muy distinto a pedírselo a ver si es verdad que Escudo, como programa, los recursos que se destinaron fueron aplicados o no. Ya vimos que había quién se cuantos miles de cámaras y que están puestas en la esquina arriba de un semáforo. Eso ya se determinó. Desgraciadamente, la oposición, en este caso el PRI, se siente aludido porque los insultan y les llaman ignorantes. Lo cual, desde mi perspectiva, tampoco es un insulto. Todos somos ignorantes. Todos, y qué bueno que seamos ignorantes. Y pasemos de dejar de ser ignorantes porque si no preguntamos, si no aprendemos, pues vamos a pasar a hacer otra cosa. Y siempre es bueno la ignorancia porque te des el motor que te lleva. Siempre y cuando te des cuenta de ella. Siempre y cuando lo aceptes. Porque hay ignorantes que dicen, creen que saben todo. Exactamente, que es aquí el caso donde está sucediendo. Que no se percataron como oposición el pase a gol que les estaba poniendo el mismo diputado del PAN. Diciéndoles, señores, vamos a auditar el desempeño de la Secretaría. Vamos a auditar qué tanto ha sido el programa escudo, copartícipe, freno, o qué tanto ha coadyuvado, qué tanto está limitado, qué tantos resultados ha dado para los resultados que estemos obteniendo como Secretaría de Seguridad Pública en el Estado. Al revés, no lo aceptan, no la ven ni siquiera ese pase a gol que les pone Juan Carlos y se van por el lado de sentirse ofendidos y hablar de que no podemos ser ignorantes y bla, 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 bla. El discurso de Lupita es un discurso... ¿Efectista? ¿Perdóname? ¿Efectista? Pues es un reaccionario, no, a mí no se me hace un muy buen discurso, o sea, a mí un discurso en el que te defiendas de ataques, supuestos ataques, con más ataques, no lleva nada, no lleva nada, no hay ninguna propuesta. No veo el por qué sacar otra vez el tema de Montana y el tema de todas las fiestas y el tema de lo demás. Estás viendo muy ponderado y muy defensor de Juan Carlos Muñoz. No, 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 estoy siendo más crítico, fíjate lo que te digo, Arnoldo, estoy siendo más crítico de la falta de capacidad de reacción y de atender de los diputados del PRI que de Juan Carlos. Pero no me das ninguna noticia, pues esta diputación es la más laxa que ha habido mucho tiempo, ¿no? Bueno, entonces se arma un escandalazo por el asunto de que les llamo ignorantes, cuando en teoría no lo hace a ti como tal, y se van por la bativa. O sea, no es noticia, no doy noticia, pero sin embargo la noticia fue todo ese escándalo al final ya del periodo legislativo, ¿no? Y viene por ahí el asunto que se logró de la nueva ley de defensa personal en las casas y lo que tú quieras. Que a mí se me hace un error terrible. Bueno, a ver, Arnoldo, los medios y los analistas y el círculo rojo se fue más por el asunto del pleito de la ignorancia que por el asunto de la nueva aprobación de la ley de defensa personal dentro de las casas. Cuando la esencia debió de haber sido la discusión de esa ley por todo lo que conlleva. ¿Cómo la ves tú? Son reformas al código penal en materia de defensa personal. Y adecuaciones que se han venido dando. O sea, todo mundo tenemos el derecho de poseer un arma para defender nuestro dominio. Todos. Eso está en la... Siempre y cuando la registres y sea un arma con ciertas características, no cualquiera, ¿no? Que te marca la ley. Correcto. Debes de estarla registrada dentro de los calibres aceptados con los permisos correspondientes. Pero tienes el derecho de hacerlo. Entonces, todo mundo lo asumimos. Lo que sí estaba en una ambigüedad era el asunto de la defensa personal. Porque si entraba con un cuchillo y tú le sacabas una pistola, pues ya era sobrepasar la fuerza y ya era la asunción de quién sabe qué. Entonces, estaba en ambigüedad. Aquí lo están quitando, es eso. Si se mete alguien a tu casa indebidamente, tú te vas a poder defender. Si tienes un arma de fuego, pues le vas a dar con el arma de fuego. Pero si tienes un cuchillo, pues le vas a dar con un cuchillo. El señor no tiene nada que estar haciendo indebidamente dentro de una propiedad. Eso es lo que estaba acotándose. Eso es lo que se estaba... ¿No es como dar un permiso para matar? A ver, entonces, ahí vienen las discusiones, Arnoldo. Eso es lo que deberíamos de estar discutiendo ahorita. Oye, ¿es una licencia para matar? No, bueno, pero nadie está discutiendo, todos los grupos parlamentarios se subieron alegremente, creen que quedan muy bien con un electorado que está asustado. O sea, lo que le están diciendo a la gente es, defiéndanse ustedes porque nosotros no los podemos defender. Ármense, me parece un pésimo mensaje. Que deberíamos de estar... Esas son las preguntas que deberíamos de estar respondiendo. Si promueves la presencia de armas de fuego, más de las que ya hay circulando, que son muchísimas, y clandestinas en los domicilios, no creo que estés promoviendo una cultura de la paz. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a discutir si es bueno o no es bueno. Y limitarlo a... Nosotros, ¿quiénes? El público, porque los políticos no discuten. No, no, no. Los políticos se subieron todos al tema emocionadísimos. Como se subieron, por ejemplo, a la base militar también. Otro... O sea, no hay conciencia, no hay análisis crítico. Alguien da una solución mágica y todo el mundo, por no quedar mal y por no verse que está fuera de la jugada, va y se sube. Así están los políticos en este momento, Fito. Porque no tenemos voces críticas... A lo más que llegan es a este tema que tú dices, insultarse entre ellos, ¿no? Exactamente. Para eso sí se sienten insultados y son muy buenos en lanzarse coces y patadas y lanzarse argumentaciones vanas y perder el tiempo en ese tipo de situaciones que no van a conllevar en nada. Te doy una noticia que está llegando por redes sociales. Hay en este momento una asamblea en Guanajuato, ¿no? Una asamblea estatal del PRI. Correcto. Ah, pues Gerardo Sánchez llegó con porras, con abucheos a Miguel Ángel Chico, que yo creo que ya está acostumbrado, y planteó en su intervención que había que elegir el candidato ya, el candidato gobernador ya. ¿Y no dijo que quiere hacer por unanimidad? Y sin injerencia del Comité Directivo Nacional. Que se lance la convocatoria ya en razón de los tiempos, que el método sea consulta a las bases. Eso está pasando ahorita en el PRI de Guanajuato. Ahí está el representante Enrique Ochoa, hasta la nueva delegada, seguramente se les está cayendo la quijada de lo que están escuchando. A todos los demás, ¿no? Entonces, hay que ver, ¿no? La asamblea si estaba puesta para qué, puesta para quién. ¿Es para elegir nada más a los representantes al Consejo Nacional o a la Asamblea Nacional? A la Asamblea Nacional, exactamente no, pero a lo que me refiero es que todo mundo iba a estar aprovechando una reunión de esta naturaleza, la primera oficial de la nueva delegada, con estos, iban a mostrar cada quien las formas en las como se está actuando, ¿no? En este caso, Gerardo está actuando con el músculo, con la estructura que bien aceitada tiene, que bien manejada tiene, que es lo que más le conviene. A él le conviene que sea directa a las bases, porque él es quien está controlando las estructuras, quien tiene eso, y definitivamente, si va a hacer así el método, él la gana. Me conviene que sea hoy, porque Gerardo viene en picada, cada día está perdiendo más campo, y más, no adeptos, pero sí más oportunidades de poder elegirse como candidato. Entonces, hay que ver la reacción de un Miguel Ángel Chico, hay que ver la reacción de José Luis Romero Quix, hay que ver la reacción de Yulma, hay que ver la reacción de Javier Aguirre, hay que ver la reacción de todos los otros pretensos, porque ahí es donde cada uno está jugando en un escenario distinto. Así vienen las cosas. Bueno, al rato, trate atento a la mesa que vamos a tener aquí, de el tema de la reelección, pros y contras de la reelección, ¿no? Con José Luis Romero Quix, Gerardo Mosqueda, al que sacamos a tomar el aire un poco, y Betty Manrique. Muy, muy interesante. Saludos a todos los de la mesa y estaremos atentos. Muy bien, Fito. Bueno, pues, queda ahí tu defensa, Juan Carlos Muñoz, tu crítica a tus correligionarios periodistas. Más crítica que defensa, pero está bien, aceptada. Muy bien. Abrazo y buenas tardes. La próxima semana aquí nos escuchamos, o nos vemos. Gracias, hasta luego. Buenas tardes.